Hasta ahora la utilización de recipientes de aluminio para la cocción de alimentos ha sido un asunto casi tradicional. Su inconveniencia se ha mirado simplemente como un mito. ¿Pero oído que es malo cocinar en aluminio? Claro, sí, 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 sí es malo, pero que se puede decir, o no se va a cocinar. Nueve, diez años he trabajado en cocina, pero jamás, de los jamás he escuchado yo que el aluminio es malo. Claro, debe haber diferentes aluminios, porque me consta a mí que me compré una pailita como para hacer fritaba, pero esa desde que la compré no me gustó, la hice hervir y me salieron ya después al segundo día que la iba a utilizar con unas así como lanitas. Y por supuesto hay quienes hablan de que el aluminio antiguo era mejor como material. No se ponía negro, nada, en cambio ahora sí hay que saber escoger para comprar, si no, no. Claro, en esas cocinamos no hay más solas, las otras son muy caras, las de que sea, digamos que hay de acero son muy caras. En esas, en esas cocinamos solo en aluminio. Diario El Universo presenta como titular el resultado de un estudio desarrollado en la Escuela Politécnica Nacional, en el que se recomienda no utilizar este material para cocinar. El trabajo ha sido respaldado por la doctora Jenny Ruález del Departamento de Ciencias de Alimentos y Biotecnología. Se trata de una experta postulada para el Premio Nacional Eugenio Espejo. Se recalca que el problema está en que el aluminio en altas cantidades se vuelve tóxico y resultaría en afectaciones, por ejemplo, para Alzheimer. La especialista señala que al igual que en muchos países, se debería prohibir utilizar el aluminio para cocción de alimentos. Si es de que digamos que nos vamos a morir, ya nos hubiéramos muerto nosotros porque ya vamos cocinando. Yo desde que tuve razón de 10 años con mi mamita que cocinaba, hasta ahora yo vivo. Personas se mueren de diferentes cosas, pero no de aluminio. Para Mundo Visión, Hilbert Aramello.